Precioso hermoso, hoy vamos a estar reaccionando a memes random Recuerden que si les gusta mucho mi reacción, les invito a que dejen un comentario, un like Se suscriban y le den a la campanita ya que subo video todos los días Para que estén pendientes y sean los primeros Si les gustó mucho el video original, les invito a que vayan al video pues original De memes random, de apachurren el suscribir y le dejen un poderoso like Así que vamos con el video, espero que lo disfruten mucho Eso me maneja Espero que no me salga nada perturbador esta vez Eso me pasa porque ya está quedándome de última Vamos a ver el último video Bueno amigos recuerden que faltan 79 años para el año 3000 No se olviden Chicos 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 Sean bienvenidos a un nuevo Ah esta es una de preguntas random, ¿podemos ver esto? Mirna no, pidas imposible Podemos ver esto también A ver A ver, a ver, a ver Este video va a ser muy diferente como pudieron haber apreciado Si, si, si Siempre me han estado haciendo preguntas Así que he decidido responder A ver las preguntas que hacen A ver las preguntas que hacen O sea, abrirles mi corazón Con ustedes Memes random, responde Si Tienes perro o algún animal Ajá Y si tienes uno, ¿cómo se llama? Saludos desde la prisión Ok Si, tengo tres mascotas A ver, los presento por orden de llegada Este se llama Bailey Ay que lindo Es las tardes de los inicios Número 2 ¿Ven este Rottweiler? Pues ese no es Él se llama Tommy Ay, ay, ay Y número 3 Este es el más peligroso de todos Él se llama Naruto Este desgraciado Te arranca la piel Y aquí están conviviendo Güey, como, como Le va a llamar Naruto Yo pensé que la gente No le colocaba nombres Ni a sus animalitos O sea, que hay un perro Que se llama Mitachi Ay, que bonito Se quieren sacar los ojos Y acá está Bailey Preguntas ¿Para cuándo el on? ¿Por qué dejar tu carrera de modelo Y dedicarte a YouTube? Bueno Saludos desde México, campeón Porque siendo modelo Tengo una vida muy vacía En YouTube Encontré a gente muy humilde ¿Aparecerá Luisito como dice? Claro que sí Luisito, diga algo por favor Ella no es tuya Te vendió sueños Ey Dice que no tiene dueño ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¿Qué sientes por nosotros? Yo creo que la pregunta sería ¿Qué no siento por ustedes? Ustedes son lo más chévere ¿Qué más sucedió en la vida? ¡En la vida! ¿Cómo termina tu libro? La Biblia, parte 2 Les voy a espoliar, ya Les voy a espoliar No les iba a decir el final, ya Al final Jesus se enfrenta contra el mal Chicos, contra el mal Y al no poder Abre un portal ¿Ve chicos? Y de ahí Sale el random Junto con sus variantes Chicos Y todo el multiverso ¿Qué? No, no, nada que copia Nada que copia No, no, no ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué te fumaste? ¿Qué te fumaste? Pinto un canal El random Tengo un propósito Hacer resúmenes De series Ahora que me doy cuenta Es algo que no he aclarado Bueno, en sí Creo que sí De eso va a tratar Por ahora Ese es el camino del random Y ya desde aquí Les agradezco bastante A todos los que están apoyando El canal Chicos Ya llegamos al 500 mil 1500 mil ¿Cagas? ¿Qué? Claro ¿Qué tú no? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué clase de pregunta son esas? ¿Cómo le van a decir Tú cagas? No Es algo mental Qué verga Ok En YouTube Felicidades por los 4 millones Sí Sí Llegar a los 10 millones Espera los 10 millones Sacar mi placa de diamantes Conquistar el mundo Y sobre todo Volver humilde a la gente Si yo le di mi corazón Mi casa Mi carro Y mi plata ¿Por qué me dejó? Por esto El agua moja A ver Por esto A ver Sí Sí moja Tu Ferrari de la suerte ¿Es capaz de conseguirme novia? Claro que sí Mi estimado Isaías Yo cuando salgo con ese monstruo Regreso con 3 chicas Mínimas Te las pregunto Si quieres carnada Puedes enseñar tu setup No mames Una máquina Es una maquinola Ese carro Claro que sí Mi estimado ángel virtual Ojo Mira el setup Ojo Pero que preciosidad Que hermoso Dios mío Que belleza Ahí humilde mente ¿Verdad que te engañé? Pregunta si tu Ah no mames Ese no era Tu novia no te lo hace bien Y tu amiga sí Pero prefieres a tu perro ¿Qué? ¿Qué? Entonces ayer se bañó el vecino ¿Qué daño es hijo? Pregunta para mí Merrando ¿Cuándo me vas a sacar? ¿Qué? Me llegaron los extraños No tengo hambre Chicos no no Eso es mentira Mentira chicos mentira ¿Te bañas con agua? No Con H2O ¿Cómo puede ser tan famoso? Y sigue siendo tan humilde ¿Para cuando vuelve el OECI? Con el bicho No sé si alguien lo habrá visto últimamente Pero yo hice la fusión del OECI Con el OECI Del bicho No sé en qué número Diría en qué minuto Pero por favor Si alguien lo encuentra Comente Necesito verlo Maestro Meme Rando Sabía que se filtró su only Agradecido con el de arriba ¿Qué? ¿Aguanta qué? Agradecido con el de arriba Pregunta ¿Eres el único dios rando? ¿O hay más rando? En otros universos En realidad sí Acá tenemos al rando constructor Acá tenemos al rando acosador Acá tenemos al rando adicto Acá tenemos al rando niño Y acá tenemos al rando no humilde Y así sucesivamente en este multiverso ¿Qué compañera de internet tiene la NASA? Pregunta seria Uy, uy, uy No sé canal Oye, la única pregunta que me interesa ¿Qué internet usa la NASA? Sar no es Confirmo Pastor random ¿Cómo? ¿Ya va? ¿Qué? Es Confirmo Activamente en este multiverso ¿Qué compañera de internet tiene la NASA? Pregunta seria Uy, uy, uy No sé canal Pero Movistar no es Confirmo Movistar no es No mames Ya que yo pinche claro Que está valiendo Tres del tarea empanada Pastor random ¿Es correcto comprar un coche Para enamorarla? Saludo desde la costa de Bolivia ¿Qué? Claro que por supuesto que sí La costa de Bolivia Hasta yo me lanzo Hasta yo me lanzo El que me diga lo contrario Que venga Y que me lo pruebe ¿Y qué? ¿Ah? Rico Rico ¿Qué? ¿Hay alguna señora Memes random? Uy, uy, uy Felicidades por los 4 millones Claro que sí Ya la presenté Ya está en mi Instagram Chequeala Chequea ¿Cómo puedo tener una novia Que me sea fiel? No carnal Eso no existe Chequea Pregunta random Ya va Pero si dijo que tenía una vieja Como que no existe No mames Que satis ¿Tú vas las comas pelando? ¿O enteras? Ah me la quieres hacer a mí Me la quieres hacer a mí Chequea Ya quisiera Ay que pendejo Obvio que enteras Que la jugas ¿Cuál ha sido tu episodio favorito? ¿Y cuál te dio más trabajo? Uy, uy Creo que ha sido el de M&M random Merry Christmas Special Edition O algo así era Y el que me dio más trabajo Creo que son los especiales de una hora Esas creo que son Esas Sí, esas creo Una especial Una especial de una hora Güepucha ¿Cómo que una especial de una hora? La madre ¿Cuál ha sido tu especial? Ya Uy, uy No, ahorita mismo Ahorita mismo carnal A ver Acá te mando una parábola Si no te gusta lo que cosechas Analiza y cambia lo que siembras Exacto Ay, está Que bonito Que bonito O sea, en pocas palabras Cambia O te agarro A gol Dios random Aquí mi humilde pregunta Entre todos los memes que has contado ¿Cuáles son de tus favoritos? Saludos desde Guatemala La postdatación Buena pregunta No te habíamos puesto a pensar en eso En sí de mis favoritos A ver Se podría nombrar un montón Se han habido varios Pero para irnos más a fondo El que voy a recordar siempre Es uno de los primeros Esto va a sonar algo muy tonto De verdad Es el primer meme que hice En el meme random 1 Sí, sí, sí Sí, no sé si lo habrán visto A pesar de que es muy estúpido Creo que se me quedó Se me quedó Y cada vez que recuerdo mis inicios Me recuerda a este meme No sé por qué ¿Qué eras antes de ser youtuber? No, mentira, no, no, mentira Youtube, mentira Tomás, no, el guano Estudiaba, chicos Estudiaba y trabajaba Edgar pregunta ¿Qué cuentan las ovejas para poder dormir? ¿Por qué separado se escribe todo junto? ¿Y todo junto se escribe separado? ¿Por qué corremos cuando llueve? Si adelante también llueve ¿Cuándo te haces una foto Al lado de Mickey Mouse? ¿El hombre de dentro del disfraz Está sonriendo? ¿Por qué la saga se llama Misión imposible? Si ellos siempre conseguían Realizar las misiones Si la piscina es sonda El mar es Toyota Si los padres hay más que los hijos ¿Por qué Albert Einstein es tan famoso? Y nadie sabe nada de su padre ¿A dónde se va la luz cuando se va? Si hay un más allá ¿Hay un menos acá? Si las tiendas 24 horas Están abiertas todo el día ¿Por qué las puertas tienen cerradura? ¿Dónde está la otra mitad del Medio Oriente? Tengo dudas con estas Aquí la verdadera pregunta es ¿Qué tal fumado, desgraciado? No, va, que se fumó Va a escribir toda esa pendejada No mames Ni siquiera sé Que fue lo que pregunto primero Consuman harina, chicos No, no, no Y menos si es de mala calidad Pero Piensa, piensa Ya, dejen de meterse tiza Piensa, fechazo, piensa Estudia, tronzo ¿Tenías pensado ser tan grande como hoy en día? Te me cuidas, ven Ay, qué bonita A ver, en realidad Nunca, nunca Creí lograr lo que estoy logrando En la actualidad Hasta para serme sincero No me determinaba de creer Cada vez que me levantaba Pasaban tres meses Cinco meses Seis meses Un año Un año y medio Dos años Y así sucesivamente Y cada vez que me levantaba No podía creer lo que estaba sucediendo, chicos No, de verdad De verdad, chicos Son lo mejor que me ha sucedido Ay, qué lindo ¿Quién te dio la idea de subir videos a YouTube? Qué bonito, ven Es que el Dios random es re humilde Me gusta esa actitud Qué lindo, en serio ¿O quién te inspiró a subir videos a YouTube? Por si aparezco en algún video Soy Osmar Bueno, la idea en sí de subir videos a YouTube Fue algo que salió de broma en broma en realidad Lo que sucede es que cuando comencé en YouTube Yo grababa con mi ladrillo a mis amigos Comencé a subirlo en YouTube para compartirlo con mis amigos Y así sucesivamente Y una cosa me llevó a la otra Y a la otra Y a la otra Y a la otra Pregunta ¿Cuál es tu consejo para la gente que quiere empezar? Grababa con su Nokia Que es re humilde A ver Igual que tú Pero tiene miedo Soy tu fan Desde que tiene 50 mil A ver Póneme música de inspiración, por favor Ahora sí Yo lo único que te puedo decir Es que lo intentes Nunca sabrás de lo que eres capaz Si no lo intentas Guapo Y esto no solo es con el tema de YouTube Sino en general Cuando intentas emprender Cuando decides estudiar Si quieres cantar Si quieres actuar Ser bailarín Dibujate Etc Etc Recuerda que para lograr cosas grandes Tienes que dar ese paso grande Y sobre todo No tengas miedo de lo que digan Crean O piensen de ti Centra Tenga hacer que se cumplan tus sueños Guapo Como dijo El buen Will Smith Jamás permitas que te digan Que no puedes hacer algo Exacto Si tienes un sueño Tienes que perseguirlo Hazlo Si sueñas algo Realízalo Punto Que bonito amigos No en serio No se diga más Así mismo es amigos Usted hágalo No importa que le digan No Tú no vas a poder Porque siempre va a venir un baboso A decirte Que tú no puedes ¿Qué? Cállate estúpida Si puedo ¿Vos que usas en los videos? ¿Es tu voz real? ¿O es modificada? ¿Cómo va a ser muy? Felicidades por los 4 millones Ya ¿Cómo que modificada? En realidad es mi voz En sí Pero a la vez es mi voz Más expresiva Se podría decir Mi voz real es así A ver A ver Vamos a ver si se puede Hola chicos ¿Cómo están? Espero que estén bien Sin hacer tanto énfasis Ah Tomen agua ¿Cuándo veremos en los videos? Ah su madre El rostro de memes random ¿Qué? Se van a enamorar Están advertidos O sea Se pregunta ¿Para cuándo más fotos de tu video? Oye es cierto Yo nunca lo he visto ¿Ustedes lo han visto? Chale ¿Quién ha visto el dios? El dios random Ah no Es que tiene instagram Ah no Sí, sí, sí Rostro Ay, ay, ay Hermoso Chicos No, no No puedo hacer eso No puedo hacer eso Después se enamora chicos ¿Algún día mostrarás tu rostro? ¿Mostrarás tu hermoso rostro? Pero güey Vale, vale Ustedes lo pidieron Yo no tengo la culpa luego Si estás con tu enamorada al costado Cápale los ojos Yo no me hago responsable De lo que suceda luego Ahí le va Ahí le va ¿Estás escuchando? ¡Ay no! ¿Puedo salir en los créditos? Me la creí Yo pensé que iba a salir Guapísima, guapísima Venga chicas Cuidado con sus novias Cuidado que la enamora Sí, ¿por qué no? ¿Qué puedo salir en los créditos? Salió arriba, no hay amigos Qué hermoso video Me encantó Aplausos Clack, clack, clack Pico y pala ¿Y el pico? Oye el... Música Lo que pasa es que Creo que es en Chile Que pico Es otra cosa Ah, su máquina Ya se pusieron bien extraño Y que la pala El pico Y el tipo Es como El meme Que salen dos tipos Trabajando Y están agarrando una pared Y el tipo Le hace así Y el oso Le pone la otra Manito Mira pa' que le pasará El martillo Dios mío Música